José Entertainment presenta Este viernes 11 de septiembre Los Mayimbes del humor Raymond Pozo y Miguel Céspedes Por eso yo no compro en el supermercado Porque le pueden preciosos Quitarle la inocencia a la comida Raymond Pozo y Miguel Céspedes En Bambú Lounge 985 Morris Avenue Esquira 164 en el Bronx Para más información 718-293-3944 718-293-3944 Música por DJ Aneudi